Di todo por ti y me rompiste el corazón A manos llenas te entregué todo mi amor Te di toda mi pasión y tú no me amabas Decías quererme tanto pero a mis espaldas viste la puñalada Te notaba tan rara, con solo perdía la cara Y hoy ya lo ves, todo era como imaginaba Descubrí en tu celular todas las llamadas Todos los mensajes que con ese idiota hablabas Tú tienes un amante Te descubrí, por eso estabas tan distante No lo ocultes más, dime la verdad ¿Para qué fingir y que me amas si vas con otro a la cama? Desde hoy yo te alejo de mi vida Es que no ves que haces más grandes ferida Por esta traición ya no habrá perdón Tú me alejaste con tus engaños No quiero tu falso amor José Díaz Canta con el alma Te notaba tan rara, con solo verte a la cara Y hoy ya lo ves, todo era como imaginaba Descubrí en tu celular Todas las llamadas Todos los mensajes que con ese idiota hablabas Tú tienes un amante Te descubrí, por eso estabas tan distante No lo ocultes más, dime la verdad ¿Para qué fingir y que me amas si vas con otro a la cama? Desde hoy yo te alejo de mi vida Es que no ves que haces más grandes ferida Por esta traición ya no habrá perdón Tú me alejaste con tus engaños No quiero tu falso amor Tú me alejaste con tus engaños No quiero tu falso amor Tú me alejaste con tus engaños 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 Gracias.